Iniciando con todos ustedes y bueno pues hoy tenemos una grabación sabrosa para seguir adelante con todos ustedes y que mejor dedicarles una cumbia al estilo de Colombia Chiquita una cumbia sabrosa al estilo de Peñón de los Baños de esos temas que hoy queremos dedicar a toda esa linda gente que baila y disfruta de la música sabrosa al estilo y al compás de Manuel Perea, Sonido Fascinación Suélteme la melodía con el sabor a Colombia Chiquita, si señor Suélteme este tema tan sabroso de los números que se están quedando como éxitos ya 2018 por Conducto de Sonido Fascinación Vamos a empezar a bailar la música de Guatemala Venga los tambores, venga los tambores, la música de Guatemala Hoy para ustedes, cumbia Suena esa marimba Esa noche los perros viados, ya presentes El dedo y la muñeca El pichón de Michelle Sabrosa La banda arco loca Ahorita se acompaña Con todo cariño para la mami de Gutiérrez Calderón Gutiérrez El japonés Y su esposa Porque es esposa La banda de Puebla Como bailas, como bailas Cuñado Como bailas cabrones Allá Llegó Mamá Guayaba Saor Ahí Venga la marimba Suna la marimba Un bien Ahí va Ahí va Desenchuca Te oigo Venga la marimba Venga la marimba De ciudades Al喔 Venga la marimba Organización perdida Yo me'algua Am Metti- Fecai ¡Ahí! ¡Ponte a bailar! ¡Mira qué sabor! ¡Oye qué sabor! ¡El rey de la cumbia! ¡Sonido! ¡Ah! ¡Otro cachito! ¡Mira cómo se baila! ¡Ah! ¡Después de la una, compadre! ¡Otra no tomo! ¡Ahí va! ¡Ven que se tapó! ¡A eso viene! ¡Nada más! ¡Polo chupar y chupar! ¡Echa ya! ¡Échale ahí, jo! ¡Polo chupar y chupar y chupar! ¡Cumbia sí! ¡Polo té verde! ¡Polo té verde! ¡Háblame esa rueda! ¡Qué sabor! ¡KS3! ¡El nato de los granos cajeros! ¡De la cueva! ¡Se van a cumbiar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suéltala! ¡Puedo estar con las manos! ¡Soy la cumbia! ¡Soy la cumbia! ¡De los temas de Colombia! ¡Chiquito para ustedes! ¡Con sabor! ¡Llega el negrito cumbiambero! ¡El dulcerito cumbiambero! ¡El cepillo! ¡Y el dulcerito! ¡Para publicidad es el tío! ¡Échale sabor! ¡Cumbia como bailas! ¡Cumbia como bailas! ¡Ahí ya te vas! ¡Ya acabaste! ¡Ándale! ¡Se acabaron las playeras! ¡Y los del bass también! ¡Eso! ¡Se van a cumbia! ¡Ahí! ¡Ahí nos acome la organización infernal! ¡Ritmo por Incaño! ¡Ibanuel Perea! ¡Yana! ¡Diz! ¡Ahí está para Damsy! ¡Rock and roll! ¡Eso es Chucky! ¡Ahorita se acomean los coreanos! ¡Boroche para el guacán! ¡Ah! ¡Sá! 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 ¡Ahí va! ¡Se van a cumbian! ¡Se van a cumbian! ¡Ay! 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 Llegó la organización padrotes! ¡Próximo aniversario! ¡Sí señor! ¡Buenas atrevidas! ¡Ah! ¡Bien! ¡Se van! Musica de Guatemala Con sabor Samba de cumbia